Muchos goles, por suerte, en Santa Fe, entre Colón y Atlético Rafaela. Colón que venía de perder el clásico santafecino con unión. Recordemos la fecha pasada. Gabriel Graciani intenta meterla por arriba de Guillermo Zara, pero la pelota se va por arriba del travesaño. Nos fuimos al segundo tiempo. Cinco minutos y se iba a abrir el marcador. De esta manera, pelotazo largo para Diego Vera, que queda mano a mano con Diego Pozo. Se la pica, la pelota pega en el travesaño y vuelve al delantero, que de cabeza le empuja con el arco ya libre. 1 a 0, Atlético Rafaela arriba. Nunca estuvo en de ventaja, Rafaela. Siempre dos veces estuvo arriba la crema y se lo pudo haber llevado. Buen centro de Hernán Bernardillo para Emanuel Gigliotti, que de cabeza marca el primero para Colón en segundo del partido y las cosas quedan emparejadas 1 a 1. Bueno, buena jugada individual de Sebastián Carrera, que se la pica a Diego Pozo. Y en la línea, Maximiliano Pelegrino salva a Colón en la línea. 25 minutos, grandes bordes por derecha de Diego Vera. El centro, pasado a Federico González, que de cabeza pone en ventaja otra vez al equipo conducido por Jorge Burruchaga. 2 a 1 arriba, Atlético Rafaela. Polémica. Pregunto, compañeros, ¿hay penal de Cristian Machín a Iván Moreno y Fabianessi? Para mí sí. No, para mí no. Bueno. No, no. Para el árbitro no lo hubo, Darío Roca. Si es penal hay 20 por partido, así que son frases. Y el último gol del partido, Emanuel Gigliotti. ¿De penalti? De penal. Penal para Colón por la mano en el área de Cristian Machín, ¿no? 2 a 2. Y sobre el final, Colón estuvo cerca de quedarse con la victoria con este intento.